Sí, yo creo que la comunión a todos nosotros nos exige una apertura, apertura de acoger al otro y acogerlo como es. Saber que el otro, como decía Juan Pablo II, es un don para mí, eso es muy bonito decirlo, pero es saber ver las cosas buenas que tiene el otro. Que esta persona no es que se cruce en mi vida, sino que quiere el Señor en mi relación con esta otra persona, que me ofrece y que puedo ofrecerle. Yo creo que ahí tenemos un aspecto de apertura. Luego creo que hace falta diálogo. Yo pido en las comunidades que haya diálogo, escuchar al otro, escuchar y tener también la libertad de decir aquello que yo pienso, aquello que yo siento, de tal manera que el otro pueda percibir que es importante para mí. Y creo que también hace falta, me parece, para la comunión tener un proyecto común. Si solo son conflictos de choque o de egoísmos personales, no va a haber comunión. La comunión supone aceptar al que es diverso a mí, y es otro. Y esto nos abre a Dios y nos abre a los demás. Yo creo que ahí esta apertura es fundamental. Y luego ser receptivos. Al escuchar, saber ver lo que yo puedo ir aprendiendo del otro. Y supone también, a veces, para nosotros, Agustino Recoletos, llevar mutuamente las cargas. Saber tener esta delicadeza, respeto a la persona, pero también decir las cosas en una corrección fraterna. Que entre todos estamos buscando algo. Y un proyecto común, pues tenemos que dialogar para ver cómo lo hacemos. Pero en la medida que asumimos nosotros un camino, ¿cómo vamos a ir llevando la práctica? Es que si no, nos salimos de nuestro círculo de conveniencias. Y esto no es comunión.